Así que el tonto de Patricio se durmió mientras tocabas. ¡Qué amigo! ¿Un amigo verdadero tocaría para ti? ¿O tocas? ¡Bronme! ¡Hasta tocado con trabajo por años! ¡Dámela, compañero! ¡No es mi mejor amigo en el mundo! ¡No es mi mejor amigo! ¡No es mi mejor amigo! ¡No es mi mejor amigo!